No puedo creer que hoy cumples 15 años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos Por primera vez Siento que fue ayer Bailaba en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves Eres una mujer Frente al despejo no encuentro más A esa pequeña que llegó 15 años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de 15 De 15 años Hay tantas cosas que admiro de ti Tu inteligencia y tu noble sentir Hermosa, me siento orgullosa Y aunque este mundo te quiera apagar Tus ilusiones deben brillar Guerrera, ama y espera Frente al espejo no encuentro más A esa pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueñas dejando huella Si estoy llorando no es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Le doy gracias al Dios Padre Por brindarme la ocasión De poder estar contigo Y dedicarte esta canción Eres tú la quinceañera Más bonita y especial Con un mundo por delante Y muchas metas que lograr Sé que tienes muchos sueños Pero hay uno en especial Y es que el día de tus quince Se pudiera celebrar Que te hicieran una fiesta Muy bonita en un salón Ya lo ves mi quinceañera Se ha cumplido tu ilusión Llegaste a los quince Es tu cumpleaños Todos tus amigos Y tus familiares Lo estamos celebrando Que noche tan linda Tus padres te han dado Deseando que puedas tener Feliz cumpleaños Sé que tienes muchos sueños Pero hay uno en especial Y es que el día de tus quince Se pudiera celebrar Se pudiera celebrar Que te hicieran una fiesta Muy bonita en un salón Ya lo ves mi quinceañera Si ha cumplido tu ilusión Llegaste a los quince Llegaste a los quince Es tu cumpleaños Hoy escondes tus juguetes Hoy tu mundo va a cambiar Ya no los querrás usar Ya no los querrás usar No Por fin Por fin Por fin se ha llegado el día de hoy Ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ese día es este día Y este día es para ti ¿Claro? Hoy te has puesto maquillaje Aunque no lo necesitas Hoy cambias tu personaje Te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas Hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo Y te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo Hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo Ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy El día de hoy 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 quedan atrás muchas cosas Las mismas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto Tu infancia Ja Esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Tus amigos de siempre Traviesas de la Sierra Hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Y el día de hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Con gusto! ¡Estamos de pieza! ¡Suscríbete! 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 Aquella niña que me arrullé Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté, a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu cariño infantil Me siento triste, voy a perder Aquella niña que me arrullé Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Me siento triste, voy a perder Aquella niña que un día arrullé Pero contento estoy también Porque mi nena Va a ser mujer Nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece Hasta el día en que florece la rosa una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos niños siempre Pero de repente, un día desbrotan anas Hoy le compré a mi niña Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta Un abrazo de bienvenida Un abrazo de bienvenida Donte que está más alta Y que se perfumó Hoy le compré a mi niña Como pasaron cosas Hoy le enseñé Y ahora se pasa Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y a veces ni me besa Cuando se va a dormir Hoy Que me dio el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Y que se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé La última muñeca La última muñeca ¡Toma! La última muñeca конфítencia Muchacha de quince años, como ha pasado el tiempo Cuando eran de muñecas tus regalos más preciados Y vivíamos de ilusiones de lo que ibas a estudiar Te contaba tus pasitos, como lo iba yo a olvidar Muchacha de quince años, como ha pasado el tiempo Te volviste mi princesa, a los ojos de la gente Nos volábamos el tiempo del reloj Y en una sola canción, le cantamos al amor Ve, arrebátame los años Te comparto mi experiencia para no verte llorar Pues tú eres la belleza, la ilusión de tus papás Ve, regálame un poema, con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Muchacha de quince años, como ha pasado el tiempo Compartimos travesuras, nos burlamos de la gente Nuestros sueños, nuestros sueños Nuestros sueños como arena de un reloj Nos poncharon mil pelotas y en ellas una ilusión Ve, arrebátame los años Te comparto mi experiencia para no verte llorar Pues tú eres la belleza, la ilusión de tus papás Ve, regálame un poema, con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Si también yo soy tu hermano Si también yo soy tu hermano Que veloce van los días Sin nada que hacer Llegas al espejo No eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy Tus días de niñez Solías jugar Corriendo sin cesar Y quedas solo recordar Los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te ves hoy El mejor regalo Está en tu corazón Ahora estás parada En este mundo de maldad Tienes que ser fuerte Para poder vencer El amor y la ilusión Enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia Para así escoger Y queda solo recordar Los días si pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Te trae la vida Una estrella de amor Has soñado este día Y qué linda te ves hoy El mejor regalo Está en tu corazón Y sé que vienen días Difícil para ti Pide dirección a Dios Pregúntale a la luna Cuántas noches te esperaba Que sea la cigüeña quien te diga Cuántas cartas le mandaba Por fin llegó a mi vida La noticia Que un ángel llegaría A alegrar todos mis días No te miento la verdad Me daba miedo Pero Dios es tan perfecto Que te mando en este momento Gracias a la vida Por tenerte junto a mí Todos los días Eres el regalo Que tanto buscaba Que tanto pedía En el calendario Yo marqué tu nombre Esperando el día Para decirte Te amo Y darte mi mano Yo seré tu guía Pregúntale a la luna Cuántas noches Cuántas noches te esperaba Que sea las estrellas Quien te diga El nombre que te daba Y por fin llegó a mi vida La noticia Que un ángel llegaría Alegrar a alegrar Alegrar todos mis días No te miento la verdad Me daba miedo Pero Dios es tan perfecto Que te mando en este momento Gracias a la vida Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Todos los días Eres el regalo Que tanto buscaba Que tanto pedía En el calendario Yo marqué tu nombre Esperando el día Para decirte amo Y darte mi mano Yo seré tu guía Yo seré tu guía Que tanto jumpscare Que reconnection Fosísimo Frank Quina 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 Quinas Cuando llegaste, mi mundo cambiaste Cuando llegaste, mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura hay en tu interior Verte crecer es mi mayor recompensa Y tu sonrisa me da fortaleza Eres la expresión del amor de Dios Eres perfecta, mi perfecta Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias doy por tu sonrisa Cada día por estar junto a mí Junto a mí Le doy gracias al Dios Padre Por brindarme la ocasión De poder estar contigo Y dedicarte esta canción Eres tú la quinceañera Más bonita y especial Con un mundo por delante Y muchas metas que lograr Sé que tienes muchos sueños Pero hay uno en especial Y es que el día de tus quince Se pudiera celebrar Que te hicieran una fiesta Muy bonita en un salón Ya lo ves mi quinceañera Se ha cumplido tu ilusión Llegaste a los quince Es tu cumpleaños Todos tus amigos Todos tus amigos Y tus familiares Lo estamos celebrando Que noche tan linda Tus padres te han dado Deseando que puedas tener Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sé que tienes muchos sueños Pero hay uno en especial Y es que el día de tus quince Se pudiera celebrar Que te hicieran una fiesta Muy bonita en un salón Ya lo ves mi quinceañera Si ha cumplido tu ilusión Llegaste a los quince Es tu cumpleaños Todos tus amigos Y tus familiares Lo estamos celebrando Que noche tan linda Tus padres te han dado Deseando ¿Quién iba a pensar? Que en tan poco tiempo mi princesa Iba a caminar De que ibas a volar Si hace quince años Te tenía en mis brazos Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel Que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz Quien me enseñó a amar Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa Que te has convertido Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi amor Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Que nunca soltaré tu mano Y te juro corazón Un abrazo 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 Nunca creí que yo podía ser algo tan perfecto Tú llegaste a cambiarme en el mejor momento Antes de ti, yo no sabía, que tanto amor dentro de mí existía Yo que pensaba que vendría a enseñarte, resulta que contigo yo soy la estudiante Eres tú, mi obra de arte, llegaste tú, y punto y aparte Ay, amor de mi vida, mi mejor regalo ha sido tú Ay, amor de mi vida, fue contigo que llegó la luz No necesito más, tan solo tu mirada, es mejor que estar enamorada Ay, amor de mi vida, bendito el día que me escogiste Bendito el día en que me escogiste Bendito el día en que me escogiste Tú con tu sonrisa, tú con tu alegría, y entre tonterías vuelvo a hacerme niña Tú llenas mis días, celebro tu vida, que siempre le ha dado sentido a la mía Dime yo qué hice para merecerte Ay, amor de mi vida, mi mejor regalo ha sido tú Ay, amor de mi vida, fue contigo que llegó la luz No necesito más, tan solo tu mirada, es mejor que estar enamorada Ay, amor de mi vida, bendito el día que me escogiste Bendito el día en que me escogiste Bendito el día en que me escogiste Bendito el día en que me escogiste Ay, amor de mi vida, mi mejor regalo ha sido tú Ay, amor de mi vida, fue contigo que llegó la luz Ave María, jun fra mí Ay, amor de mi vida, fue contigo que llegó la luz Tú eres mi niña hermosa, que has llegado a mi vida Bendiciendo nuestro hogar Inmediatamente te adueñaste por completo de mi corazón Cuando en mis brazos te cargaba Nunca olvidaré Cada vez que llego a casa, después de un largo día Cansado de trabajar Bueno, sean bienvenidos a la casa de Dios para celebrar con alegría los 15 años de Remellos Guadalupe Le pedimos al Señor que la acompañe constantemente a lo largo de su vida Que la proteja, que la aleje de la sensibilidad del mal, de los problemas y de las enfermedades Que esta agua recuerde nuestro bautismo, con el cual fuimos incorporados a la iglesia Que este mismo bautismo nos lleve a todos a la vida eterna Bienvenidos todos, pasamos ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy buenas tardes a todos Nos unimos en este día en la visión de gracias Para pedirle al Señor por los 15 años de vida de Remellos Guadalupe Hoy que empieza ahora una nueva etapa de su vida Una etapa llena de felicidad Una etapa llena de alegría Una etapa también de ahora De grandes experiencias Pero también de grandes elecciones Ahora empieza una etapa de ya mayor madurez Que el Señor derrame en ella sabiduría Que el Señor derrame en ti valentía y fortaleza Para que puedas hacer grandes elecciones en tu vida Y sobre todo para que vayas entendiendo la magnitud Pero también la magnificencia Y el gran desplazón que tiene la vida para ti Que el Señor te acompañe constantemente Pedimos también por tu madrina y por tus papás Que el Señor siga derramando en ustedes esa sabiduría De poder guiar a Remellos Guadalupe Por el buen camino del sistema católico Porque las que sigan impuniendo en ella Los valores y las virtudes que necesita Para ser una buena persona en esa vida Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo de piedad de nosotros Dios mi Padre generoso de quien procede todo cuanto somos y tenemos enséñanos a reconocer los beneficios de tu Padre hermano para que te amemos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina la vida del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos con atención la palabra de Dios Primera lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dice el Señor Yo seré Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán el pueblo El pueblo de Israel se libró de la escuadra Hay un misericordia en el desierto y camina hacia el descanso El Señor se le apareció de lejos Esto dice el Señor Yo te amo con amor eterno Por eso siempre me aquí hago decir Volveré pues a construirte Y serás profunda capital de Israel Volverás a tocar los banderos Y saldrás a bailar entre músicos y coros Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria Y los que las plantarán en las montañas de Israel Gritarán los sentinelas Ya es el día Ya es el día Levántense Y vayan hacia el Señor de nuestro Dios Esto dice el Señor Griten de alegría Por favor Reconcíjese Por el mejor de los pueblos Proclamen Alaba y mi vida El Señor Salvaba a sus pueblos Al grupo de los sobrevivientes de Israel Palabra de Dios Gracias El Señor Será nuestro pastor El Señor Será nuestro pastor Escuchen pues la palabra del Señor Y anunciarán aún en las islas más remotas El que dispersó el reino reunirá Y los cuidará como el pastor de su rebaño Aleluya, aleluya, aleluya Escuchen hermanos el Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sinón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor Hijo de David Ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela Porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino en las ovejas descarriadas De la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús Y postrada ante Él le dijo Señor Ayúdame Él le respondió No sabía quitarle el pan a los hijos Para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto Señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus santos Entonces Jesús le respondió Mujer Qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante Quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti Señor Esperemos Sentados En este gran día de medios ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Ale? ¿Salud? ¿Más años de vida? Unos cien más o menos Sí La madrina ¿Qué es lo que pide para ahora su hija? ¿Ale? 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 Perfecto Pues papás Y con esfuerzo La aduja todos los días Y la acompaña ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Para eso? Salud O atrasimiento Que es el amatizamiento Espiritual La semana que la gente tiene es La palabra del Señor ¿No? ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? Salud Y pasan que sanar antes Y gracias a Dios Sí Y me dijeron niña y andan Pero gracias a Dios ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Qué es lo que le pedirías al Señor? ¿Una IFE 15? ¿O un joven guapo? Un castito Bueno Que eso ya va además Yo quisiera Hacerte pues Solo unas recomendaciones Y pues Que lo Lo tomes en cuenta A lo largo de Chile Son unas cosas que a lo mejor De jóvenes No No entendemos O de jóvenes Pues no tomamos en cuenta La primera Es Formación Hoy en nuestros días Nuestros jóvenes Sí que necesitan De mucha formación Eso es lo primero Que te pediría Para Una formación Que A lo mejor Cuando nosotros Estamos en los 15 años Va terminando la secundaria Y empezamos a pensar Seguiré estudiando La preparatoria Yo te diría Que estudia No dejes No desaproveches Las oportunidades Que te da la vida Estudia Fórmate Porque Hoy por hoy Nuestros jóvenes Sí que necesitan De mucha formación Porque si nos vamos A la ciudad Es lo que más se necesita En nuestra sociedad Los estudios Y que a lo mejor Nosotros pensamos No pasa nada Porque Me voy a dedicar Al campo Voy a hacer Amar de casa Déjame decirte Que incluso El campo Necesita Estudios Ya creo que Has escuchado De los ingenieros O de incluso Los licenciados Que se van a A meterse A los campos Para saber De cuánto Abono le van a meter A la tierra Se necesita De estudios Y lo que te pediría Es forma Estudio Aprovecha Los momentos La segunda cosa Que a lo mejor Todos te dicen Aprovecha la vida Que incluso La etapa En donde Estás pasando En estos momentos Es la mejor Es la mejor etapa Que puedes tener En la vida Si no me crees Pregúntale a tus papás Pregúntale a tu madrina Pregúntale a todos Estos mayores Que están aquí La mejor etapa De la vida Es la juventud Es la adolescencia Porque uno empieza A ilusionarse Con tantas cosas Y uno empieza A tener grandes sueños Y grandes metas Que cumplir Es uno cuando Más sueña Y es uno Es cuando uno Tiene más fuerza Para hacerlo Y no lo desaproveches Aprovecha este tiempo Que tienes Bien dicen Que la vida Es como un año Que tiene sus cuatro estaciones Que empezamos Desde la primavera Que todos Son sus flores Son sus buenos colores Que se tienen Todos los colores Que podemos tener Y es felicidad Constantemente Que empieza A tenerse frutos En la vida Pero también Empieza a haber Un montón Que también Viene el verano Que es un calor Constante Que incluso Uno no quiere Ni salir al calor Que está allá afuera Incluso Llegan los vientos Huracanados Que empiezan Incluso las lluvias Que uno ni quiere Salir de las lluvias Porque hay un montón De lluvias Pero también Viene el invierno Que es frío Que uno solamente No quiere salir Y quiere uno Acobijarse La mejor etapa Que uno puede tener Es la primavera Y es pasado Por tu primavera Que tu primavera No se convierta En un odorio Con lleno de calor Que tu primavera No se convierta En un invierno Lleno de frialdad Que sea de pura alegría Que sea de puros sueños Que sea incluso De puros frutos Esos frutos Que vas a necesitar En el día de mañana Aprovecha tu primavera Aprovecha tu primavera Porque en el día de mañana Lo vas a necesitar Lo vas a necesitar Y que en tercer momento Sería Recomiéndate al Señor Eso no está de más Hoy por hoy Nuestros jóvenes Ya ni quieren Creer en nuestro Señor Ya no quieren Quieren creer en Dios Pero Te aconsejo Que lo mejor Que se puede tener Es encomendarse al Señor Él nunca te va a dejar Si encomendándote a Él Él siempre va a ver Por tu bienestar Haz oración Incluso ven y participa De las misas Cuando sea necesario Incluso acércate A tus papás Para que puedan Hacer una oración juntos Nunca Te desquites O nunca te vayas Del lado del Señor Siempre Haz una oración Por ti Por tus familiares Y siempre Estar en la presencia De Jesús Pero quisiera Hacerte una Una última recomendación O un último consejo Que estamos escuchando Del libro del profeta Jeremías Jeremías Es un profeta joven Más o menos Calculan Que Jeremías Empezó Su misión A partir de los 15, 18 O 20 años Aproximadamente Voy a saber Hacia donde voy Voy a saber A lo que me voy a dedicar Y sin duda alguna Conseguiré mis metas Y seré feliz en la vida Porque si uno No tiene el proyecto En la vida Uno no sabe Hacia donde va Uno se topa Con tantas cosas En la vida Con piedras en el camino Con espinas en el camino Y con muros Que quisiera uno Levantar Y seguir adelante Cuando no se hay Proyecto de vida El muro No nos deja Avanzar Ten un proyecto De vida Hacia donde vas Que quieres hacer En nuestra vida Que quieres ser Incluso Y a quien Te vas a dedicar Tiene un proyecto De vida Que no está de más Porque a partir De eso Entonces Gozarás De la vida Si le pregunto Si incluso En redes sociales Todos los jóvenes Se meten a redes sociales Que no me meten A él Si te metes Incluso A las evaluaciones Que se hacen A los jóvenes Hoy por hoy Nuestros jóvenes Están sufriendo De ansiedad Y de depresión ¿Por qué? Porque no saben Qué es lo que quieren En la vida Se frustran Y se cargan De un futuro Y que piensan Que a lo mejor No van a hacer Todo lo posible Para que la vida Valga la pena Y se estresan Y se meten En depresión Y esto Y esto causa Una gran enfermedad En nuestros jóvenes ¿Por qué crees Que hay tantos jóvenes Metidos en la alcoholización Y en la drogadación? Porque se refugian Más Que no seas De esos jóvenes Haz la diferencia Que en el día de mañana Cuando salgas de aquí Del sonpante Y que vayas a estudiar Ahí en las grandes ciudades O incluso vayas a conocer Tantas cosas en la vida Porque hay tantas cosas que ver Hay tantas cosas por conocer Grandes paisajes que ver Tantas personas Grandiosas por conocer Que el día de mañana Vas a decir Fue lo mejor Que pude haber hecho Salir de sonpante Haber estudiado Que haber conocido Y cuando regreses Todos van a decir Aquí viene La que es una doctora Una ingeniera O una licenciada O la arquitecta Orgullosos De que tú Hayas Sobresalido En la vida Esto que se pide a los jóvenes Y esto que también Te digo Fórmate Haz un proyecto de vida Y sé La mejor Versión De ser protagonista De tu propia historia Que los cielos en la tierra Sean por siempre Bellito y alabado El corazón amoroso De Jesús Sacrame Salarán El corazón de Jesús Desde los momentos Cada uno de nosotros Pone en las manos De nuestro Dios Las intenciones Que tenemos En nuestro corazón Nuestras necesidades Nuestras preocupaciones Nuestros miedos Nuestras tristezas Nuestros dolores Pero también pongamos En las manos de Dios Nuestros anhelos Nuestras ilusiones Nuestros sueños Propósitos de vida Y menos Queremos alcanzar El Señor Que es infinito En el amor Y en la misión Nos conceda Cada uno de nosotros Lo que más necesitamos En esta vida En los cielos En la tierra Sea por siempre Bendito y alabado Sanado corazón de Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Por los siglos Por los siglos Sánchez Nos ponemos en pie Acepta señores Este sacrificio De alabanza En nuestras gracias Por todos Tus beneficios Y concedernos Utilizar Por Tu gloria Lo que solo De Tu bondad Hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Sino de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu Venga a nosotros Tu Rey Hágase Tu voluntad En la tierra Como decía Danos hoy Nuestro Padre En la tierra Perdonar Nuestras Defensas Como también Nosotros Perdonamos A Dios No nos dejes Caer En la tierra Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para cuidarnos Por Tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Dios Dios El Reino Tuyo Poder En la gloria Siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy Lo tengas En cuenta Nuestros pecados No la fe De la iglesia Y conforme A Tu palabra Concedele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén En Cristo Que nos ha hecho Hermanos Con su cruz Dense un abrazo De paz Como signo De reconciliación Amén Poderón de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Poderón de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Poderón de Dios Que quitas el pecado La luz La luz La luz La luz Este es Cristo El Cordero de Dios El que quita El pecado De tu Somos dichosos Ustedes Porque están invitados A la cena Del Señor Señor Que no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra No ya basta Ambas Que el cuerpo De Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Séntanos Los que estén preparados Acerquense con angria Amén 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 Amém Se convierte la hora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos traídos del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con todo, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con todo, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte la hora en pan divino de amor, en el corazón que ha hecho el mismo mar. Como los más que te creen cantar, como la de agua que se esconde en el mar. Y los cristianos, tu cuerpo formará. Oremos. Tú que nos has devuelto en alimento espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo, que te ofrecimos en la acción de gracias por los quince años de vida desde el millón de Dios. Llénanos, Señor, de fortaleza del griego, para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar últimamente de sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Que tengan todos una excelente tarde, de disfrutar de la riqueza. ¡Gracias! 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 En tus quince años te vendimos a cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz de la noción Levántate de mañana, mira que amaneció Gracias Tú eres mi niña hermosa, que has llegado a mi vida Bendiciendo nuestro hogar Inmediatamente te adueñaste por completo De mi corazón cuando en mis brazos te cargaba Nunca olvidaré Cada vez que llego a casa Después de un largo día Tansado de trabajar Con tu beso en mi mejilla Borras todo mi cansancio Le da sentido a mi vivir Con tu sonrisa Te apoderas De tu papá Siempre contigo llevarás Un trozo de mi corazón Palpitando junto al tuyo Siempre estará Cuidándote Quisiera detener el tiempo Para que deje de crecer Han pasado quince años Se quedó atrás tu niñez Tan hermosa como el día En que te vi nacer Te prometo Hija mía Para mí siempre serás La niña hermosa De papá El tiempo corre de brillo Trisa Y es difícil aceptar Que algún día Tú te irás Tú te irás Pero tengo la confianza Por doquiera Que tú vayas El Señor te guiará Todo puedes alcanzar No dejes de soñar No dejes de soñar Siempre contigo llevarás Un trozo de mi corazón Palpitando Palpitando junto al tuyo Siempre estará Siempre estará Cuidándote Quisiera detener el tiempo Para que deje de crecer Han pasado quince años Se quedó atrás tu niñez Tan hermosa como el día En que te vi nacer En que te vi nacer Te prometo Hija mía Para mí siempre serás Quisiera Quisiera detener el tiempo Para que deje de crecer Han pasado quince años Se quedó atrás tu niñez Tan hermosa como el día En que te vi nacer Te prometo Hija mía Para mí siempre serás La niña hermosa de papá 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 Gracias por ver el video.